¿Te gustaría multiplicar tu dinero? Para ello necesitaremos dos vasos, un vaso y segundo vaso. Ahora mismo ponemos los vasos sobre la mesa, descubriendo que ambos vasos están totalmente vacios. Pondremos dentro de un vaso una medalla de 20 céntimos. Ahora mismo ponemos otro vaso por encima y ahora hay que soplar. A ver, listos, preparados, vamos a soplar. Y ahora a ver, ¿veis lo que pasó? Ah, claro, claro, es que hemos olvidado golpar con la varita mágica, ¿de acuerdo? A ver, hay que soplar y después hay que golpar con la varita mágica. ¿Listos? Preparados, soplamos. Y golpeamos. Una, dos y tres. Y ahora mismo, a ver, ¿lo veis? Ah, claro, hemos olvidado decir la pabra mágica, abracadabra. De nuevo, ahora hay que soplar. Hay que golpar tres veces. Una, dos y tres. Y ahora quiero que todos juntos diréis conmigo la pabra mágica. Abracadabra, pata de cabra. Muy bien. Y a ver, ¿veis lo que ha sucedido? ¡Qué bien! Eso sí que es un magnífico truco de magia. Porque ambos vasos están totalmente vacíos y aquí tenemos el dinero multiplicado. Para el truco necesitaremos una moneda, un billete o una moneda mayor y ahora mismo tres vasos. Recortaremos el borde del vaso como así y ahora mismo también recortaremos su fondo como así. Del mismo modo recortaremos el fondo del segundo vaso como así. Doblaremos el billete y lo pondremos dentro del vaso recortado como así. Ahora mismo lo taparemos con otro vaso como así, alineando las linas y los dibujos. Ahora mismo cogeremos la mea, la pondremos dentro del vaso vacío y ahora mismo lo taparemos. Diremos una, dos, tres. Una, dos, tres. Y a la tercera liberaremos el segundo vaso con el dedo pulgar como así. Muy bien. Descubrimos, abriremos el billete y el truco está listo. Si quieres ver más videos de trucos, magia, mentalismo y juegos, suscríbes a mi canal, compártelo con tus amigos y hazlo comentario. Gracias. 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 Gracias.